¿Qué es el aumento del gasoil? ¿Qué les hace pensar a ustedes? Que es muy alto. ¿Se pueden tomar medidas que compensen? Bueno, no sé, yo no soy economista, me las tendrán que explicar muy bien, porque no veo cómo se puede subir un insumo vital y tomar otro tipo de medidas que compensen. No se me ocurre cuál es eso. ¿Qué puede ser rural este aumento? Yo creo que como lo recibe todo el campo, nos preocupa. ¿El aumento del gasoil puede llegar a ser inflacionario? Y depende cómo se lo reciba, probablemente puede ser, sí. ¿Qué impacto tiene en el campo? ¿Usted hizo cálculos? Bueno, el cálculo que tenemos es que el sector agropecuario consume 2.500 millones de litros, que si subieran 10 centavos para hacer los números redondos, serían 250 millones de dólares, de los cuales, por ser coparticipable, le tocan el 29%, son alrededor de 80 millones de dólares. Creo que no justifica un aumento de un insumo tan importante para acabar 80 millones de dólares. ¿Hay un lobby del sector de combustibles? No creo en Bruja, fue que las hay, las hay. ¿Qué inevitable aumento del gasoil parece? Mire, no tiene sentido hacer anuncios parciales. El ministro, a la próxima brevedad, va a hacer el anuncio de un programa integral, en el cual se contemplan iniciativas en todos los frentes, tendiente a cerrar la brecha fiscal y no incidir negativamente sobre el nivel de actividad económica. ¿Es una compensación para el campo? Todo va a ser anunciado oportunamente por el ministro, no tiene sentido que yo le haga un anticipo parcializado. ¿Usted está descalificando versiones que tienen que ver con una no permanencia de Roque Fernández? No, yo no descalifiqué ninguna versión. Dije que lo que escribió un periodista ayer en Página 12 era un invento total. ¿Esa versión indicaba que Fernández, bueno, sería un ministro de pocos meses? No, esa versión indicaba algo peor que eso, que yo había dicho eso, lo cual es un disparate total. ¿Comparte el criterio del aumento del gasoil? Mire, vuelvo a repetirle, yo comparto todo lo que va a hacer el ministro y que lo va a anunciar la brevedad. ¿Y tanto su senso, no está desgastando el equipo y las medidas que se van a tomar? Bueno, puede ser una óptica. Yo creo que la interpretación más razonable es pensar que el ministro está presentando un programa integral que involucra a distintos sectores de la actividad y lo quiere hacer de una manera concienzuda y no improvisada que obliga a una ratificación posterior. De cualquier manera, la interpretación que usted hace es una interpretación que ha permeado en los mercados financieros. ¿La presión de la gente del campo llegó a rever al equipo económico estas medidas del paquete que se anunciarán en las próximas horas? La posición del campo, como la industria, como lo de los sectores del interior del país, está siendo tenida en cuenta a la hora de tomar una decisión que apunta al bien común del país, pero el bien común se forma de justamente todas las presencias sectoriales. ¿El presidente de la sociedad rural da como un hecho el aumento del gasoil? Un 46%. Mire, yo no quisiera dar ningún comentario preciso sobre ninguna de estas cuestiones. Vuelvo a repetir, el ministro va a hacer un anuncio muy pronto. ¿Alguno se está analizando este aumento o ya es una decisión tomada? Vuelvo a repetirle que el ministro va a hacer un anuncio que va a eliminar cualquier duda sobre, no solamente sobre el tema que usted plantea, sino sobre otros temas, porque no se ha hablado únicamente de eso, ¿no? ¿El ministro coincide en que estas medidas lo que van a hacer es recesión e inclusive aumento de precios? Yo no comparto ese punto de vista. En primer lugar, no sé cómo pueden juzgar medidas que todavía no conocen. ¿El presidente acuerda con estas medidas? ¿Cómo dice? ¿El presidente ya tiene conocimiento de estas medidas? El ministro ha tenido una reunión de trabajo esta mañana con el presidente de la República. ¿Y usted puede confirmar o desmentir que haya aumento de gasoil por sí o por no? No, ni por sí ni por no, no le voy a decir nada, porque si el ministro va a hablar muy, muy pronto, no tiene ningún sentido. ¿Y esta semana va a hablar? Sí, 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 esta semana. ¿La decisión ya está tomada y todavía no se conoce o todavía no se tomó? El ministro ya va a hacer los anuncios. ¿Y miércoles o jueves? Muy pronto. Antes. Secretario, Solá, finalmente se confirma un tema preocupante para la gente del campo, que es el aumento del gasoil. Hay que esperar que hable el ministro de Economía, yo no voy a hacer anuncios previos, porque además el ministro debe hacer en todo caso todos los anuncios. El presidente de la sociedad rural lo da como un hecho este aumento. Sí, es más que posible. ¿Usted qué efecto cree que tendría el aumento del gasoil para la gente del campo? Yo creo que va a haber algunos atenuantes para el aumento del gasoil, por eso hay que escuchar al ministro de Economía, que van a atenuar bastante ese efecto. ¿Cuáles son los atenuantes? No, no lo voy a decir ahora, lo va a decir el ministro de Economía cuando hable. Si se postergan estos anuncios, ¿pueden tener un efecto negativo para el Gabinete Económico? En primer lugar, no creo que se posterguen mucho más. Y en segundo lugar, no, no creo que tenga un efecto negativo, pero es una especulación que no... Nunca hay que apurarse a tomar medidas si uno no está muy seguro de lo que va a ser. ¿Para qué está en conocimiento del presidente Menem, ya? No puedo contestarle, la verdad que no sé si está en conocimiento o no, pero supongo que sí que... ¿Estos atenuantes fueron incorporados luego de la presión que ejerció la gente del campo al conocer las posibles modificaciones en el precio del gasoil? No, los atenuantes fueron incorporados, yo hablé de esto hace una semana prácticamente con ustedes, acá en la sociedad rural. Así que les dije que estábamos buscando atenuar esas empresas que usan más o menos el 35% del gasoil en el país. El resto, el 75% restante es el transporte de pasajeros y es el uso de gasoil en automóviles particulares, que se ha difundido mucho en los últimos años. ¿El secretario tiene el nombre ya del reemplazante de García Lensi? Mire, García Lensi todavía no he podido ni despedirlo, así que no tengo todavía reemplazantes. Hasta que no pueda despedirlo y vivir un poco esa despedida, esto ocurrió en Chile, no voy a poder tener un reemplazante. Bueno, muchas gracias. Gracias.